Yo me apasioné con la Fórmula 1 cuando él la relataba, porque lo hacía espectacularmente, es un número uno. Y sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cristian, bienvenido. Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo andás? Pablo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por la presentación. No, por favor. Es una pasión esto de la Fórmula 1 y del automovilismo general. Sí, sí. Tantas veces hemos hablado de esto, pero ahora se vuelve recontraemocionante por la llegada de un argentino. Primero, te quiero preguntar esto, ¿cómo cambia un deporte tan importante, tan apasionante, cuando encima hay un argentino? ¿Cambia todo? Sí, absolutamente. La verdad que hace 23 años que no tenemos un argentino en la Fórmula 1. Y siempre que esto ha sucedido ha generado una repercusión que el automovilismo local le cuesta mucho lograr, ¿no? Obviamente baja un poco la mirada que se pone sobre el automovilismo nacional y cuando suceden estas cosas se lleva todo. De hecho, lo habrás comprobado vos y todos lo hemos visto. ¿Cuánto hace que no hay una tapa de diarios con algo relacionado con el automovilismo? ¿No? Seguramente nadie lo puede contestar. Sí. La hubo con Franco Colapinto cuando se anunció que iba a correr para Williams, ¿no? Y eso da una verdadera dimensión de lo que esto significa, la cantidad de gente que se está sumando, que habitualmente no seguía a la Fórmula 1 como nosotros, y bienvenida sea, ¿no? Ahora listo y preparándose para dar la carrera al domingo. Hay que además hacer docencia, ¿no? Esto es fundamental que los relatores, los conductores, los comentaristas hagan docencia. Porque la Fórmula 1 tiene muchas cosas que la gente no entiende. No es fácil entrarle si nunca la viste. Y está bueno que ahora que se va a sumar mucha gente empiecen a hacer docencia. Por eso me gustaba mucho Canal F1, porque entendías con los programas durante la semana, aprendías un montón. Bueno, vos sabés que es una de las cuestiones que estoy teniendo muy presente, porque nosotros que estamos hablando todo el tiempo de esto, muchas veces damos por entendidas determinadas cosas, y hoy la verdad que hay que tener una mirada distinta y tener presente que hay mucha gente que realmente no sabe algunos temas, o cómo se trabaja con los neumáticos, cómo son las estrategias, y una serie de cuestiones que para uno son naturales, pero que hay que volver a explicar, ¿no? Igual, hay que ponerse un poco ese chip a la hora de contarle a la gente qué es lo que está pasando, ¿no? Por ahí es un embole para los que ya saben, pero suma mucho. Ustedes están... vos seguís haciendo el podcast, ¿no es cierto, Fórmula Latina? Sí, sí, lo seguimos haciendo con los chicos, que la verdad que la pasamos bárbara. Contá con quién lo haces, porque son todos tipos conocidos en el ambiente. Bueno, es un podcast que empezamos a hacer mirados por la pandemia, ¿no? Por esa necesidad de, bueno, de falta de trabajo y de hacer cosas, nos empezamos a juntar con Diego Mejía, periodista colombiano, muy reconocido, que está trabajando en la Fórmula 1. Muy pido. Con Cicel Zarur, que es una mexicana que también se dedica a esto desde hace mucho tiempo, desde Canal F1, y con Juan Fossaroli, ¿no? Que es quien entrevista habitualmente a Franco Colapinto. Y que está... lo cargamos a Juan, que está desde la época de Fangio en la Fórmula 1. Sí, sí, es impresionante. Pero bueno, ahora el más importante son Juan y vos, porque son argentinos, y de vuelta tenemos un candidato. Alguien que, bueno, que ruido va a ser. ¿Qué chances hay de que Colapinto el año que viene tenga butaca? Por ahí yo me estoy apurando mucho, pero... Sí, sí, vos sabés que es algo que queremos que suceda a todos, ¿no? Lo que hay que ir, me parece, paso a paso. Hoy no tiene butaca, Franco, para el año que viene, porque en Williams ya están asegurados, entre comillas, Alex Salbon y Carlos Sainz, ya están cerrados, digo entre comillas, porque viste cómo es la Fórmula 1, que se firman contratos multianuales, pero que después puede haber acontecimientos que... Yo te digo uno, yo te digo uno, si en Mercedes lo llegan a convocar a Carlos Sainz, porque Antonelli la chocó, viste, chocó y o no les gusta, no lo convence, Carlos Sainz no va a ir a Williams y Williams queda con el sitio vacío, ¿no? Bueno, Sainz tiene una cláusula en su contrato de que si aparece un lugar en equipos que pelean la punta, él tiene la cláusula de salida ahí y ya lo acordó así cuando firmó con Williams, ¿no? Y bueno, así como esto, también pueden pasar otras cosas. De hecho, también puede correr el año que viene Sainz en Williams y en 2026 Sainz pasarse a Audi eventualmente y ahí quedaría una butaca disponible, pero sería un año de espera como piloto reserva para Franco si es que no aparece un espacio en alguna otra butaca. El tema importante acá es cumplir con los objetivos en esta nueva fecha del año que le quedan para hacer lo que le pide el equipo, para mantenerse cerca, como ya lo hizo en el día de hoy, de su compañero de equipo. ¿Cómo lo viste hoy? La verdad que lo vi muy bien, siguiendo un plan. Vos imaginate la cabeza de un chico de 21 años con toda la presión que esto significa, que de repente dicen, bueno, listo, ya está, subite, corres vos, pero bueno, vamos, ¿no? Porque la Fórmula 1, lo sabés muy bien, y lo digo siempre, no tiene corazón. Ahí te subís, tenés que rendir, te exigen, no rompas el auto y andás rápido. Y cumplí con los planes de trabajo porque si vos rompés el auto, le complicás el plan de trabajo a todos los días y además sale caro. Por eso se fue el Logan Sarshan de la escudería. Y él tiene que hacer eso, y hoy la verdad que lo hizo muy bien. Tuvo un par de pasaditas en la primera africana, en la prima variante ahí de Monza, en un circuito muy veloz. Después tuvo un pequeño desliz sobre el final de la primera tanda cuando siguió de largo en la parabólica, en la última curva, que creo que es la zona más compleja del ingreso de esa última curva, donde se pegó a Antonelli claramente. Bueno, se pasó un poquito, fue con la ley que volvió, pero cumplió con su plan, quedó décimo séptimo en las dos tandas y en la segunda, sobre todo destacar que quedó a solo dos décimas de su compañero de equipo, ¿no? Cuando hay que entender que en los entrenamientos de la Fórmula 1 solo hay un momento especial donde ponen los neumáticos blandos y hacen un simulacro de clasificación. Después se dedican a trabajar con los neumáticos usados para ver cómo se comportan pensando en la carrera. No es que están todo el tiempo buscando el tiempo más veloz, ¿no? Hay momentos especiales para ello. Mañana en la tercera tandas de entrenamientos va a haber otra oportunidad para hacer simulacro de clasificación y después a las 11 de la mañana, ahora Argentina, vendrá la hora de la verdad a ver hasta dónde puede llegar. Pero lo que quiero dejar claro, Pablo, para aquellos que se están sumando a este y que tienen expectativas de verlo ganar o hacer un podio, Franco, bajar un poquito al planeta Tierra, que están tanto Albon como Franco en un equipo que hoy está penúltimo en el campeonato de constructores, que está en pleno crecimiento, que a Monza le cae muy bien, que pueden tener una mejor performance este fin de semana, porque necesito que para Williams es propicio. Hoy, por ejemplo, las velocidades más altas en recta las consiguieron justamente Franco y Albon, ¿no? Con, si mal no recuerdo, 353 kilómetros por hora en la trampa de velocidad antes de la chicana número uno. Y bueno, por derecho va muy bien, son muy descargados, hay que cumplir con todos los requisitos que les van exigiendo, pero no tengamos demasiada expectativa de un superresultado, si viene, bárbaro, ¿no? Porque a veces las carreras son locas, pasan cosas, pero la lógica es que más o menos se estén moviendo un poco en lo que se vio hoy, ¿no? No sé, pensar en un estar cerca del grupo de los diez en el segundo pelotón sería un triunfo para Colapinto el fin de semana. Cristian, Diego Arvín, el saludo, un gustazo. Lo que quería consultarte era justamente con esto un poquito que marcaba recién, el propio Franco Colapinto contaba que es un circuito que ya conoce. Digo, para este debut oficial de Colapinto en Fórmula 1 con butaca confirmada. Ir a un circuito que conoce puede llegar a jugarle a favor, eso por un lado. Y por otro lado, si va a ser conveniente que se mantenga cerca o lejos de los rivales como para tratar de completar justamente la carrera y evitar errores no forzados. Bueno, vamos por lo primero. Es un circuito, siempre suma ir a un circuito que uno conoce, porque ya corta camino. Bueno, hoy hay una herramienta que muchos no tienen en cuenta, que es el simulador también. Claro. Entonces, no es lo mismo estar en la pista real que en el simulador, pero te da un montón de soluciones porque los simuladores de Fórmula 1 son como naves espaciales donde hace absolutamente todo lo que hace el auto. Y Franco tiene muchas, muchas vueltas. De hecho, me llegó el rumor de que la semana pasada hasta anduvo mejor que Albon en el simulador. Mira. No le tenía que decir eso, pero bueno, se lo digo. Ah, eso no lo sabíamos. Che, qué buen dato, ¿eh? Bueno, no lo cuentes mucho, pero me escapó. No, tranqui, tranqui. Pasó, pasó. Ah, mirá. No, es que yo, si fuera Albon, hoy se me llenó la cabeza de preguntas. El casco, el casco. El casco de preguntas, porque si un tipo que recién arranca, que es un rookie total, que no tiene ni una hora arriba de un Fórmula 1, me queda dos décimas y me corto la que ya sabéis. Bueno, ojo, es una señal, ¿no? Sí, claro. Porque a Sargent le costaba un poco esa realidad. Sí, sí, sí. Pero bueno, volviendo al tema de los circuitos. Este es un circuito donde Franco ganó el año pasado con la Fórmula 3, con la clavícula rota. Se había accidentado, tenía la clavícula rota, sufrió, después no se podía bajar del auto, pero ganó con la Fórmula 3. Es un circuito que le cae bien, donde, bueno, se siente cómodo. Después vienen, ojo, porque viene Azerbaiyán. Claro. Ay, qué difícil que es. Muy difícil. Claro. Franco no lo conoce. Exacto. Un asesquero muy veloz. Después viene Singapur, que es la parte desgastante físicamente. Sí, él habló de Azerbaiyán y de otro circuito que tampoco conocía, que es el de Abu Dhabi. No, de Catar. Ah, Catar. El de Catar. Son esos dos. Claro. Catar no lo conoce nadie, casi, digamos. El de Catar lo conocen los pilotos que corrieron los últimos años. Porque es nuevo. También en la pandemia, ¿no? A la Fórmula 1. Así que no son tantos los que lo conocen. Y con respecto a la manera de, bueno, llevar adelante la carrera, teniendo en cuenta que va a ser su primera carrera, que va a tener que tratar de que no lo pasen y de pasar a los otros. Vos viste que es difícil decirle a un piloto que si tenés el huequito no te tires, por las dudas. Te van a tirar igual, ¿no? Claro. Pero obviamente va a tener que tener recaudos. Tendrá que tener eso presente, no arriesgar demasiado, ¿no? De repente, hoy pasó un poco eso. Porque él, de hecho, el primer y el segundo sector del circuito, las rectas y las chicanas, las hacía mejor que Albon. Y perdía en el último sector, en la parabólica, ¿no? Justamente en esa última curva tan difícil, porque es un ingreso donde uno tiene que arriesgar demasiado. Y además hay un montón de factores que juegan ahí. La goma de la Fórmula 1 es muy accesible. Y tiene que estar en una temperatura perfecta para poder transitarla de la manera adecuada o arriesgar de la manera adecuada. Pero, Cristian, si le agarra la mano a la parabólica, ¿lo pasa, Albon? Bueno. Eso va a ser tremendo. Si hoy hubiese hecho ese sector como debería hacerse, arriesgando un poquito más, Estaba arriba. Estaba dos posibilidades. O lo pasaba Albon o terminaba como Antonello. Claro. Se le llevaba a puesta. Es cierto. Mejor que no, mejor que no. Que vaya tranqui. Todavía. Todavía tranqui. Cristian. Él especuló un poquito con eso. Claro. Pero es lógico, ¿no? Es la primera vez que está realmente como piloto titular. Espectacular. La verdad, un placer volver a hablar contigo. Un abrazo enorme, Cristian. Y, bueno, nada. Hay que escucharlos en Fórmula Latina, el podcast que está en Spotify, que realmente es muy bueno a los que quieran aprender. Ahí se aprende mucho. Un abrazo enorme, Cristian. Muchas gracias, Pablo. Diego, un abrazo. Un abrazo, un gustazo. Gracias. Saludo grande. Cristian González Rouco, especialista en automóvilismo deportivo, relator, conductor, la tiene atada. Señores, ¿de qué va a hablar Mariano Ojeda?